Las obras del Paseo de las Parmeras siguen su curso. Los operarios continúan trabajando para finalizar cuanto antes unas obras que fueron en un principio muy demandadas por los vecinos y por los ciudadanos que normalmente circulan por la zona debido al mal estado de la carretera. Lo que no esperaban los comerciantes era el cabradero de cabeza que éstas iban a ocasionar y las pérdidas económicas que causarían el sector. Los trabajadores de las tiendas que se encuentran en plena zona piden que se busquen soluciones urgentes porque muchas de ellas están pensando hasta en echar el cierre. Hassan Mohamed Amar, dueño de la tienda Hogal Las Parmeras, ha hecho un balance desde que comenzaron las obras hace ya unos meses y cómo poco a poco ha ido afectando a sus tiendas. Amar ha querido señalar a las cámaras de Faro TV la gran despérdida que están causando y la cantidad de suciedad que está generando. Un hecho que hace que los clientes prefieran obviar, pasar por el Paseo de las Parmeras y opten por ir por la Gran Vía. Desde que empezó la obra la verdad que la gente apenas pasa por aquí y encima tenemos aquí polvalera todos los días, la gente evita ya pasar por aquí. Y el negocio se ve muy afectado, pero totalmente afectado comparado con el año anterior, el año anterior con el COVID en este mes y el anterior se trabajaba algo, pero es que esta vez nada, nada, esta vez está fatal. Amar está intentando hablar con los demás comerciantes de la zona para recoger firma y presentarla ante el Ejecutivo local. Entienden que las obras eran necesarias, pero quieren que se busquen otras alternativas para ayudar al pequeño comercio. Recibieron un fuerte golpe con la pandemia del coronavirus cuando tuvieron que cerrar sus persianas y ahora estas obras están resultando demasiado duras para levantarse. Sí, habría que mirar si hay algún tipo de ayuda para los comerciantes de esta zona, pero vamos a ver, es que no lo sé. En principio tenían que ser ellos mismos, no esperar que vengamos nosotros, porque ellos mismos saben lo que hay, porque por aquí pasan todos los políticos, el alcalde, todo el mundo pasa por aquí y lo saben. Ellos no es que no lo sepan, no hace falta decirles nada. Aparte haremos lo que tengamos que hacer, mandaremos un escrito a quien tengamos que mandarlo y que miren las circunstancias nuestras de todos los vecinos. Este comerciante ya no aguanta la situación e incluso ha llegado a colocar el cártel de Sarquila. Ocho años lleva al pie del cañón con este negocio, pero ahora ve que la única salida es arrendar su propia tienda para salir adelante. Encima del COVID ahora viene la obra, pues la verdad es que ahí podéis ver en el escaparate que ya he puesto el letrero de alquiler, porque vamos, es que ya es insoportable. Estar todo el día aquí para no hacer nada, prefiero ya cerrar. Asimismo, el Limani Betash cuenta con una peruquería en la zona y ha indicado a Faro TV que por culpa de las obras las calles están completamente vacías y eso ha perjudicado notablemente a su clientela. Además reclama la gran suciedad que está causando y que hace que tenga que estar todo el día limpiando el polvo que entra en su negocio. Con la obra que hay está casi vacía, antes había mucho movimiento, la gente ahora está, bueno, evita de pasar por la calle porque hay mucho polvo, hay obras y todo, no hay mucha gente, casi, bueno, hay mucho polvo. Bueno, lo que ha pasado a Sarpa ha pasado a nosotros también. Una situación que parece tener difícil solución y que está afectando de manera muy considerable a los bolsillos de todos los comerciantes de la zona. Gracias.